En Barranquilla, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Barranquilla realizaron un operativo con el fin de frenar la explotación laboral contra niños y niñas en la zona norte y en el centro de la ciudad. Veinte menores fueron hallados en estado de mendicidad. Fabián Lesmes con los detalles desde Barranquilla. Fabián, buenos días. Luisa, muy buenos días para usted y todos nuestros televidentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía realizaron este tipo de operativos por denuncias que realizó la comunidad por encontrar a menores en estado de mendicidad, especialmente en la zona norte de la ciudad. En diferentes puntos en Barranquilla es común encontrar a niños desarrollando algún tipo de trabajo como la venta de dulces, limpiando vidrios o vendiendo agua en los semáforos. Algunos de ellos son usados por los adultos para ejercer la mendicidad, especialmente en el centro de la ciudad, sobre todo los migrantes venezolanos, como es el caso de Adriana Romero, quien llegó el domingo anterior de Venezuela con dos de sus hijos y con ocho meses de embarazo. Lo que sus dos hijos recogen les alcanza para medio comer. Porque la situación allá en Venezuela está muy difícil y apenas tenemos como una semana por acá. En los operativos adelantados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó como resultado a una menor de 16 meses a ser protegida por esta entidad. Y tomamos una medida de internamiento para un hogar, una institución nuestra, y allí se encuentra la niña. El ICBF y la Alcaldía de Barranquilla realizan estos operativos de manera regular en zonas como El Norte, la calle 72 y la avenida Murillo. La Policía Metropolitana de Barranquilla también realiza operativos durante la noche, especialmente en la avenida Murillo, para determinar si se presentan casos de menores que sean usados sexualmente. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia.